Hola amigos herreros de todo el país La verdad que decidí hacer este video al ver ayer un video de otro grupo más perfecto, exactamente de chapistas y bueno, me gustó mucho la reflexión de este muchacho porque es lo que realmente pienso y me parece que debemos dejar de lado las vanidades la mezquindad y ser un poco más humilde y aprovechar esta herramienta que tenemos que es el grupo que podemos compartir y enseñar porque hay gente que realmente no sabe o está empezando y no hay que ser egoísta yo lo hago, ya que me conoce sabe que cualquiera tiene un problema viene a preguntar y yo si lo puedo ayudar, lo ayudo, hago los tutoriales usemos esta herramienta que antes no teníamos es una herramienta muy buena, la internet, el grupo y ya todos sabemos que nadie es mejor que otro cada uno tiene sus secretos por ahí hay gente que me ha tocado, me ha tocado trabajar mucho hay gente muy mezquina que me ha dicho mirá flaco, a mí no me enseñó nadie o no, esto no es un secreto dejémonos de pavadas y compartamos así vamos a crecer todos aprovechemos este grupo que es un grupo bárbaro y bueno, desde ya yo desafío y le doy la aposta a que todos puedan compartir con videos, con experiencias las cosas que van haciendo yo sé que hay muy buenos herreros veo trabajos excelentes yo hace 25 años que estoy, gracias a Dios mi papá era un excelente herrero y bueno, tuve la suerte de estudiar soy técnico, ahora soy profesor siempre me nació de pasar conocimiento brindemos conocimiento para las generaciones futuras dejemos de lado los egoísmos y las vanidades y vamos a crecer todos voy a recordar un dicho de mi papá que siempre decía del más boludo se aprende algo así que respetemos y no me despreciemos a nadie amigos, saludos a todos los herreros del país y nos vemos yo voy a seguir subiendo el tutorial y le doy la aposta a otro